¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Es posible que se desate una guerra? El conflicto entre estos dos países comenzó hace varios años. Ucrania logró su independencia de Rusia el 24 de agosto de 1991, tras el intento de golpe de Estado por parte de la Unión Soviética, que condujo, meses después, a su disolución. Hasta el día de hoy, los ucranianos están en un proceso de transición hacia una economía de mercado y un Estado democrático. Años más tarde, en 2013, volvió a escalar la atención entre ambos países cuando Ucrania firmó con la Unión Europea un acuerdo de asociación y libre comercio. Eso provocó un fuerte enojo en Rusia, que maniobró para tumbar al gobierno ucraniano y colocó en Kiev a un aliado de Moscú. La primera medida del presidente electo fue suspender la firma con la Unión Europea y eso provocó manifestaciones y disturbios que derrocaron al presidente electo. En medio de esta situación, las fuerzas rusas invadieron la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Con la anexión de Crimea, Rusia ya no debía pagarle a Ucrania una tasa anual para tener su base naval en el Mar Negro. Un mes después, los separatistas apoyados por Rusia tomaron el control de la región de Donbass. En aquel entonces, Ucrania y varios países occidentales denunciaron que los separatistas prorrusos recibieron el apoyo militar de Rusia, a pesar que desde Moscú lo negaron rotundamente. Entre 2014 y 2015, el conflicto escaló y se transformó en una guerra que dejó más de 14.000 muertos entre militares y civiles. Pese a que hubo un acuerdo de cese al fuego en 2015, los combates siguieron y miles de refugiados tuvieron que trasladarse a Rusia u otras partes de Ucrania. Dentro de Donbass, Rusia le dio pasaportes a más de medio millón de residentes. Ucrania reforzó sus fuerzas armadas e intentó acercarse a la Unión Europea y a la OTAN, u Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Pero por qué volvieron a hacer noticia estos dos países ahora? Rusia y Ucrania volvieron a estar en la etapa de los principales diarios mundiales tras la llegada de militares rusos a la frontera con Ucrania. Rusia lo que quiere es frenar la cercanía de Ucrania con la OTAN. El gobierno de Putin niega querer invadir Ucrania, pero exige que la OTAN se aleje de su territorio. ¿Qué es lo que le exige Rusia a la OTAN? Que renuncie para siempre a adherir a países como Ucrania, Georgia, Moldavia, Armenia y Azerbaiyán. También pide que la OTAN retire tropas y material militar de los países que adhirió a partir de 1997. Es decir, de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Montenegro, Croacia y Albania. ¿Qué está en juego en este conflicto? El futuro de Ucrania como un país independiente. También la estabilidad de Europa y las relaciones entre dos grandes potencias como Rusia y Estados Unidos. Ucrania y sus aliados están observando con nerviosismo la posible invasión de Rusia. El viernes 21 de enero se reunieron en Ginebra el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso y ambos acordaron seguir con la negociación. Estados Unidos y el Reino Unido ya enviaron suministros de armas a Ucrania. El gobierno Joe Biden puso 8.500 soldados en alerta máxima para un despliegue en Europa del Este. Por el momento, la Unión Europea no ha hecho movimientos militares, pero sí tiene pensado enviar dinero a Ucrania. Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. La OTAN también empieza a moverse y dio la orden de poner sus tropas en estado de alerta. Para Estados Unidos, Rusia movilizó 175.000 soldados con el fin de ordenar una invasión en el corto plazo. Ante la posible amenaza de una invasión, Ucrania volvió a pedirle a Rusia que retire sus tropas y mantenga el diálogo con los países occidentales si realmente quieren reducir la tensión. ¿Cuáles serían las sanciones económicas a Rusia si no retira sus tropas? Estados Unidos y el Reino Unido podrían eliminar a Rusia del sistema de transferencias financieras. Tras las amenazas, Moscú acusó a las autoridades británicas de preparar un ataque abierto contra las empresas rusas y prometen una respuesta de ser necesario. Rusia es uno de los principales distribuidores de gas de Europa, calefacciona los hogares y alimenta las fábricas de gran parte del continente. Por su parte, el jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, intentó llevar la calma a su país y calificó como un error haber retirado al personal no esencial de las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido ubicadas en Ucrania. También pidió que no se exagere la situación en los medios y no alentar el pánico. En Occidente empieza a crecer el temor de un posible estallido a gran escala. El mundo está en alerta. El mundo está en alerta.